Ahí haremos el múltiplo común menor, también llamado mínimo común múltiplo, así por separado. Primero del 15, a ver, 15 se podrá dividir entre 2, no, entre 3 sí, por eso, entre 3 lo divides queda 5, 5 ya no se puede entre 3, pero sí entre 5, así, en ese orden, 5 entre 5, 1, así hasta que quede 1. Bueno, 10 entre 2 sí se puede, 10 entre 2, 5, ahora 5 solo entre 5 se puede, 5 entre 5, 1. ¿Qué número aparece acá? El 3 y el 5, ¿verdad? Así con multiplicación se pone, 3 aparece acá una sola vez, 5 también. Ahora, acá a este lado aparece 2 y 5, de nuevo, 2 una vez, 5 una vez. Ahora vamos a colocar acá todas las bases, los que están así debajo, 2, 3 y 5, ¿verdad? No hay otro número, juntos acá. Ahora, en el 2 vamos a colocar el mayor exponente que tenga, a ver, acá no hay 2, acá sí, el único, ¿verdad? Entonces por su propio exponente. Ahora, 3, no hay otro 3, solamente el que está acá, por eso su propio exponente. 5, acá hay 2, 5, ahora sí vamos a colocar el mayor de sus exponentes, pero sus exponentes son iguales, así que igual también. Si fueran diferentes, pondrías el mayor, no lo olvides. Ahora, recuerda que cualquier número elevado a la 1 es el mismo número. 2 a la 1, 2. 3 a la 1, 3. Y acá 5. 2 por 3, 6. Y por 5, 30. Respuesta. 3 a la 1, 3. 3. 1. 2.